Estás escuchando un podcast de LALIGA.FM Soy Félix en Twitter, arroba locutorco, y hoy estoy grabando apenas con, ¿cómo se llama? Los auriculares, manos libres de los audífonos. Episodio emitido originalmente el 25 de abril de 2016, dos días después de que la Feria Internacional del Libro de Bogotá estuviese colapsada por la presencia de un youtuber. Eso decían en todos los medios de comunicación masivos, informales. Dijeron simplemente, ¡un youtuber colapsó la Feria del Libro! Pero es que decirle a Germán Garmendia un youtuber es como si le dijeras a Gabriel García Márquez un escritor. Y no estoy queriendo hacer comparaciones por el nivel de popularidad, de importancia de su obra, sino de su importancia dentro de su medio. A ver, ¿qué otro ejemplo podríamos decir? Que Barack Obama sea un presidente. O algo por el estilo. Bueno, con eso me refiero a que Germán Garmendia no es un youtuber, es el youtuber. Hay antecedentes de libros como el de Rubius, que creo que incluso puede que haya sacado ya más de uno, que funcionó muy bien a nivel editorial hace unos tres años aproximadamente, dos años, algo así. Luego, ese modelo del libro de un youtuber fue implementado por más editoriales y por más países. Por ejemplo, en Colombia salió un libro de Juan Pablo Jaramillo, como uno de los youtubers que estaba descollando en aquel momento dentro de Colombia. Y es posible que haya un caso mexicano, que yo todavía no me había enterado, pero cuando se presenta el libro de Germán Garmendia, pues hombre, Germán es una persona que lleva ya varios años, bastantes años, para estar en YouTube con un canal, desde antes del gran boom, por lo cual ha ido en la cresta de la ola y eso ha funcionado muy bien. Y ha sido, yo creo que, el que marcó un género de videoblog, imponiendo un estilo de edición, por ejemplo, de edición de video. Y mucha gente que no lo ha visto nunca, o que no lo entiende, simplemente entró a criticar al youtuber, a Germán Garmendia, por haber colapsado la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Lo que ocurrió en realidad es que se programó una firma de autógrafos de Germán Garmendia, de un libro suyo, único hasta ahora, un libro que él mismo, en su video, en su canal de YouTube, ha descrito como libro y o revista, casi revista. Por lo cual ya podemos adivinar que es un libro que no tiene una pretensión muy grande, muy amplia de ser literatura, ni de ser el libro que va a cambiar la historia editorial del mundo. Esto, no, simplemente es uno más de tantos libros que se presentan, un libro de un personaje importante para un público importante. Creo yo, mi posición personal es que cuando alguien entra a demeritar ese libro porque no le parece que fuera tan importante para él, pues es como, no sé, el equivalente a otra gente que empieza a decir que, ¡ay, qué aspaviento porque se murió ese tal Humberto Eco! ¿Acaso quién habría sabido quién era Humberto Eco? Bueno, pues cada uno tiene su público, pienso yo. Cada uno tiene su especialidad, su fuerza, su importancia y eso no le debería quitar ningún mérito a los demás. Me explico, el hecho de que una persona tenga un mérito no significa que las demás no tengan el mismo, no tenemos que asignarle un mérito exclusivo en el campo editorial a nadie. Pero más allá van reflexiones sobre lo que pasó. Descripción exacta de lo que ocurrió. Germán Garmendia publicó un video diciendo, ya está mi libro, está el libro disponible, va a estar a la venta a partir del 28 de abril y tengo una gira para presentarlo. Y esa gira comienza en Bogotá el 23 de abril, es decir, casi una semana antes de que se lance oficialmente el libro, en la Feria del Libro de Bogotá. Y esa gira sigue por varios países, creo que está Argentina, creo que está México, creo que está España, Chile, por supuesto, y países por ajustar todavía en la gira. Al estar eso anunciado y presentado en el canal de YouTube de Germán Garmendia, pues mucha gente se enteró y mucha gente joven, por demás, fue a buscar el libro y a buscar la firma de autógrafos de Germán Garmendia. Llegaron temprano, eso estaba organizado originalmente para el mediodía, previendo que el trabajo de firmar libros iba a ser demorado. Lo adelantaron para las 10 de la mañana, aproximadamente 10 y 30 de la mañana, por la mañana, un sábado, en un espacio que se llama Corferias. En Corferias se hace anualmente la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y aquí viene mi reflexión importante. Se venden boletas para entrar a Corferias. Hay que comprar las boletas, don Santiago. Hay que pagar boleta para entrar a la Feria del Libro. Pero, preste atención que aquí va la cosa. El sábado, desde temprano en la mañana, se agotaron por primera vez las boletas para entrar a la Feria del Libro. Por culpa de Germán Garmendia, sí señor. Porque había gente, mucha gente que quería entrar. Entraron, pagaron su boleta, agotaron la boletería. Nadie más podía entrar porque las boletas se agotaron. La agotaron desde antes del mediodía. Significa que, en el resto del día, nadie más pudo entrar al recinto ferial porque ya no había más boletas a la venta. Nadie más podía entrar. Eso le dio mucha rabia a mucha gente que quería entrar a ver posiblemente a Fernando Vallejo. Estaba el mismo día. Pero, ni Germán Garmendia faltó a nada, ni Corferiés faltó a nada, ni la editorial, ni nadie. Lo único que ocurrió fue que estalló un modelo en el cual a uno le cobran una entrada por entrar a comprar libros. O a ver conferencias. Ese fue lo que funciona en los bares de Bogotá también, el famoso cover. Usted paga por pisarles su piso, pero igual les va a consumir. Exactamente, usted paga por entrar. Paga por entrar solamente. Pero, además, adentro tiene que comprar. Paga por entrar solamente. Como mínimo la comida, en caso de que no vaya a comprar. Para que no beba, mínimo la comida. Mínimo la comida. Y entonces, oye, estamos estorbando aquí en la escalera. Le invito a subirlo a bajar. Sí, me gustaría poner unas cosas. Entonces, siga por ahí con su podcast. Saludes, todo bien, bacano. Queridos oyentes, que les va bien. Oye, y que este mal le dio un soponcio. ¿Cómo le dijeron a Germán? A Germán, además. Claro, ahí va. Le dio, pues, se puso mal de salud porque pasó toda la jornada, más de 12 horas, firmando autógrafos sin comer, sin almorzar, en una ciudad de 2.600 metros de altura. ¿Acerca a las estrellas? En una ciudad distinta, recién llegado. Es una jornada que no hace ningún músico, ningún... ¿De qué hubo trato de superestrella de rock, hermano? Entonces, claro, finalmente había mucha gente haciendo fila, muchos niños en especial, haciendo fila para que les firmara su libro. Y eso realmente es una cosa de superestrella. Superestrella de YouTube presentando un libro de papel que iba a ser firmado, en verdad. Y la verdad, yo habría querido ir a conocerlo, a darle la mano y que me firmara un ejemplo. Pero no había boletas, se agotaron. Pero no había boletas, se agotaron. Ahora, la pregunta es, ¿ha estado haciendo bien Corferias todo este tiempo en cobrarnos entrada para que vayamos a comprar libros? ¿Le conviene eso a la industria editorial que la gente pague? Porque además, las editoriales, para entrar a poner un stand, un punto de venta dentro de la feria, tienen que pagar y mucho. ¿Cómo se controla la entrada gratuita? ¿Cómo se controla, por ejemplo, en Unicentro? O en cualquier centro comercial o mall del mundo, que la entrada es gratuita. Cuando usted va a comprarse unos pantalones... ¿Pero cómo controlar en una feria del libro que no se les sobrellene, se les llene más de la cuenta la feria porque la entrada es gratuita? Llega a haber un punto donde... Así como no pudieron vender más boletas porque no había más boletas, porque no cabía más gente. Buen punto. ¿Cómo hacen donde no quedó más gente? De todas formas, tuvieron que hacerlo. No solamente se agotaron las boletas, sino que de todas formas, tienen que poner un esquema de seguridad dentro de la feria porque están lo suficientemente llenas. ¿Pueden dar boletas gratuitas que la gente se han escribido o algo así? Pero que tengan un límite de cupos. Porque donde se agraten, entonces les puede pasar eso, que la feria se llena de gente a tal punto que ya no pueden, no tienen más capacidad. Por ejemplo, mire que esto perjudicó mucho a todos los expositores, a todos los que pagaron por tener un stand y que estaban esperando que el sábado iba a ser su día de mayor venta, el día máximo de la feria del libro, el 23 de abril. No contaban con que se agotaran las entradas, las boletas para que la gente entrara a comprar y las boletas se agotaron con solo la gente que entraba a comprar el libro de Germán. O sea, ni siquiera fue Fernando Vallejo, fue Fernando Vallejo, fue Fernando Vallejo, que paralizó la feria del libro, tal cual. Eso no había pasado nunca. Y hay un montón de gente bravo porque sea Germán, porque... mi hermano fue el que sea, pero un youtuber paralizó la feria del libro y eso no había pasado nunca. Ningún escritora ya paralizó la feria del libro y ningún escritor paralizó un youtuber. Un youtuber que además llega como escritor, pero escritor famoso, muy famoso. Una vez que se llena mucho, fue alguna vez que estuvo Roberto Gómez Bolaños, en la feria del libro. Sí, sí, Roberto Gómez Bolaños, y la feria también se llena mucho, pero no a este punto. Que tampoco se reconocería como alguien tendría que decir. Entonces, ¿un comediante de televisión? Un comediante como lo que pasa, que Roberto Gómez sí... Un chapulco colorado. Era escritor porque el tipo escribía todo lo que hacía. Libretista. Libretista, exacto. Entonces, pues, el tipo se escribía. Es verdad, pero Germán también escribe. Bueno, Germán tiene que escribir, tiene que planearlo. Bueno, y escribió un libro, de hecho, yo no tengo ni idea de que te cate su libro ni nada, pero un youtuber paralizó la feria del libro. Te gusta. Completamente la infarto. Colapsó. Uno nos dijeron que colapsó. Pero yo no sé si él está bien usado porque colapsar me hace pensar como en las Torres Jiménez, las Calendres. Y digo, no, tampoco. No, colapsó. Tal vez un sistema de boletería y un sistema de control de gente. Entonces, esa vaina sí colapsó. Pero físicamente la feria no colapsó. Físicamente la feria no colapsó. Ok, no. Tanto temblor, por favor. Bueno, y hay una... Vámonos ya. No, ya me habrá sido auxilio. Yo soy un compañato, oye. Chao, Santiago. Oye, entes, los videos. Y hay una reflexión adicional en todo esto y es que ese día, a la misma hora, yo estaba lanzando mi libro. Pero lo estaba lanzando desde mi casa en una rueda de prensa virtual que hice a través de Facebook. Y yo había pensado originalmente... Hola, buenos días. ¿Está la máquina de café funcionando? Está no. La de cuarto y la del sexto. Entonces, al cuarto piso. Gracias. Muchas gracias. Yo había pensado originalmente ir a hacer mi video en Facebook desde Corferias, desde la feria del libro, como un acto simbólico ir, presentar el libro allá, aunque yo no tuviera stand ni auditorio, hacerlo en la plaza de eventos. Es decir, esa misma plaza que estaba colapsada en ese momento, que yo todavía no sabía, por la presencia de Germán Garmendia. No fui entonces allá, hice una encuesta en Facebook y en Twitter. Para mí la diferencia estaba en que si lo hacía desde casa iba a poder tener acceso a la computadora para poder regalar códigos de descarga del libro. Pero no podía hacerlo si estaba en la plaza de la feria del libro. Básicamente iba a estar allá solamente con un teléfono transmitiendo videobases y que no lo hice. Una parte de mí decía debía haberlo hecho. Pero luego me di cuenta de que habría sido súper ultra caótico. Y sin embargo, recuerdo que la primera pregunta que me hicieron, casi que la única pregunta seria que me hicieron en esa rueda de prensa virtual fue ¿Cómo autografiar un libro electrónico? Y yo respondí con mi hipótesis sobre una selfie, sobre en este mundo actual las selfies han estado reemplazando a los autógrafos. Pues qué equivocado estaba yo porque la feria estaba colapsada por miles de personas que querían ir a tener un autógrafo real y físico de Germán Garmendia sobre un libro físico de papel. Eso me tiene, me obliga a pensar ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Es un renacer del libro de papel a partir de medios electrónicos que divulgan divulgan a los personajes ¿Será esto algo realmente productivo para la industria editorial? LaLiga.fm Tecnología en tus oídos LaLiga.fm Estamos conectados Había puesto el saludo que no era porque era el Estamos conectados para pasar a saludar a la gente en el chat Lancero Parcero Buenas y Santas reportando sintonía Ya tengo mi café en la mano Dice Yuya, youtuber mexicana tiene el libro también Tendré que conseguirlo Quiero conseguir todos los libros de youtubers para entenderlos y comprender mejor lo que está ocurriendo en el mundo Álvaro de Colombia Construye Dice No me gustó la organización ni el pedido de ese señor en la feria Niños heridos Padres desencantados por un señor que no permite fotos ni autógrafos si no compraban el libro De mal gusto Álvaro Este tipo de requerimientos no son del señor No pueden ser de Germán sino de la editorial Y es un ordenamiento básico con él y con cualquier otro autor Se dispone de un estándar donde la persona se sienta a firmar los libros y se hace una fila en la que la gente pasa con su libro para que lo firmen Cuando la gente no tiene el libro pues no tiene sentido que esté en la fila Y eso funciona así con él y con todos los autores Si vas a una feria del libro a pedir uno de esos autógrafos yo que lo he hecho un montón de veces sé que funciona así Si uno tiene por ejemplo otro libro del mismo autor o quiere pedirle un autógrafo de otro tipo tienen que hacerlo a la salida después de terminar esa organización puntual para firmar un libro Así que es muy difícil por razones logísticas lograrlo por razones de organización También en el chat está Julio David Sandoval dice Sintonizados en Ecuador Saludos Qué bueno que estás oyendo en Ecuador Un abrazo de nuevo todas las veces que puedo doy un abrazo y me encanta que estén las cosas en términos normales diría yo en Ecuador después de semejante cosa tan abrupta que tuvo que vivir el país También está Logos Podcast conectándose Pregunta ¿Por qué dices que niños heridos? ¿Qué pasó? Hasta donde yo entiendo lo que suele pasar en todo este tipo de eventos y es que las multitudes causan accidentes y cosas como la que le pasó al mismísimo Germán que fue después de 12 horas de estar trabajando firmando saludando sonriendo para todo el público sin comer en un país extraño en una ciudad extraña con un aire difícil de respirar porque tiene un contenido de oxígeno diferente al normal que él experimentaba en su casa pues hombre la gente se desmaya y debe haber pues miles de quejas al respecto en Corferias Lancero Parcero dice yo opino que Germán no tiene la culpa por lo que haga o deje de hacer ni su contenido sus videos no cambiarán el mundo pero es entretenimiento sano y le gusta a un determinado público juvenil él tenía el mismo derecho a presentar su libro como cualquier otra persona que haya escrito uno la culpa en mi opinión de lo acontecido el sábado es más por parte de la organización de la feria y de Corferias que no evaluaron el impacto que genera X o Y personaje es verdad creo que tiene razón Lancero en esas cosas Álvaro dice salió en varios videos muestran a los papás quejándose normal llegada de ambulancias empujones gente que rompió las cintas que separan al público que supuestamente estaba en la fila y eso generó caídas y niños pisados es decir Álvaro lo mismo que ocurre con un consiento de One Direction exactamente lo mismo o de menudo hace ¿cuánto tiempo? no sé 30 años Mike Suárez dice meh hola Félix lo que realmente me molestó fue el hecho de no haber entrado a Corferias y hacer una fila de dos horas por nada uy eso sí que tiene que darle a uno mucha rabia haber estado allí hacer la fila para entrar y llegar y que no hay boletas porque se agotaron porque todos los niños que querían ver a Germán habían llegado más temprano y me parece que es una falla logística importante de Corferias que no estaba preparada para atender un libro de Germán Garmendia la cosa es que mucha gente pienso puede haber subestimado el libro de Germán Garmendia porque ay que puede escribir Germán Garmendia que puede querer la gente de Germán Garmendia y cuánta gente puede querer algo de Germán Garmendia más bien por ahí va la cosa además miren a mí me encanta la figura de Germán Garmendia porque por ejemplo él no da entrevistas a medios de comunicación establecidos él tiene YouTube para qué más él tiene YouTube y lo tiene bien Álvaro dice en el chat no lo considero un personaje para la feria y he visto sus videos que no aportan en nada a los jóvenes Álvaro eso opina a su merced pero hay un montón de gente que opina distinto yo personalmente creo que Germán sí le aporta mucho a los jóvenes creo que ha impuesto un lenguaje audiovisual y en ese sentido es una persona innovadora que ha hecho un aporte muy importante para la industria audiovisual en todo el mundo hispano y posiblemente más a la gente que tenga que verlo es que tú ves un video de Germán Garmendia que no tiene ningún canal de televisión un solo video de Germán Garmendia tiene más audiencia que un canal de televisión durante un día un solo video mira las cifras entras a ver cuántas personas han visto el video de Germán Garmendia el más reciente que hoy es el video en el que anunció que tenía un libro y vas a decir este nivel de audiencia no lo logra un canal de televisión en mi país luego Spodcast dice el libro del tipo ¿de qué se trata? por cierto no lo he visto todavía porque oficialmente sale dentro de cuatro días tres días creo que es un libro revista un libro totalmente ligero eso es lo que yo creo que va a ser un libro ligero pero más allá de eso si a mí me dicen que tengo la oportunidad de conocer en persona a Germán Garmendia yo voy y le compro el libro como souvenir como recuerdo no creo que en realidad sea un libro que vaya a cambiar la historia de la humanidad por su contenido pero sí por otro tipo de cosas como que me está permitiendo me ir a conocer a una estrella de YouTube pero no una estrella de YouTube a una estrella de mi vida y ahí es donde donde la cosa es diferente no es YouTube porque YouTube allá no es una persona importante para mi vida alguien que ha logrado convertirse en mi amigo de alguna manera Marisol Bustos dice saludos Félix sobre la feria solo por vender hacen cualquier cosa sin medir más allá bueno en este caso no vendieron todos los que pagaron por tener un stand salieron el sábado con ventas en cero cuando esperaban que fuera el mejor día de ventas y salieron sin ventas porque la gente no estaba yendo allí para comprar otra cosa que un autógrafo de Germán Garmendia que no se vende solamente había que tener el libro o sea se vende el libro pero tú puedes comprar el libro e irte para tu casa teniendo el requisito de haber comprado el libro haces la fila y te firma el libro yo quisiera tener un libro firmado por Germán Garmendia la verdad Andrés Romero García dice me parece que la culpa es de la gente Germán no tiene la culpa de que tanta gente quisiera ir a conocerlo Corferias no tiene la culpa de que la gente perdón de la gente que invita y no saber la fama que tiene es verdad sencillamente la gente que ve que ve que si está lleno pues regresa después y ya por eso dura lo que dura que es más de una semana es decir la feria no estaba abierta solo un día estaba abierta varios días ese era como el tercer día de feria Mike Suárez comparte un artículo de RCN Radio opinión youtuber nos cacheteó la feria del libro Álvaro sigue diciendo me dijeron que uno de los expositores perdón me dijeron uno de los expositores que una charla sobre García Márquez se suspendió porque no fue público ese día la gente estaba era con sus chinos tratando de ver el personaje con sus chinos se refiere a sus niños ah bueno eso es otra cosa si son niños los que van a entrar los niños no van solos van acompañados van en plan de familia es decir entra mucha más gente cuando se trata de un evento al que van a ir niños Lancero Parcero dice pues a comparación de un youtuber como Nico Arrieta es entretenido hombre a mí Nicolás Arrieta me gusta como youtuber y dice añade Lancero estuve en Club Media Fest el evento la feria de youtubers y ahí se puede apreciar un poco quién tiene algo por decir o solo es mero entretenimiento de comida rápida hombre y tampoco hay que demeritar el mero entretenimiento de comida rápida todos alguna vez hemos ido a McDonald's así sea por curiosidad y todos alguna vez hemos consumido con entretenimiento rápido así sea por curiosidad ciudadano cero bienvenido entró al chat y dice buen día la masa se expresa en su sabiduría o en sus estupideces que estás queriendo decir ciudadano me estás queriendo a mí decir alguna de las dos cosas espero que no bueno aquí traleando un poco Álvaro dice creo que fue error de Corferias no conocer el personaje y la gente que puede hacer cuántos eventos hay para niños en el país contados con los dedos tiene razón eventos grandes importantes para niños no hay muchos Andrés Romero dice hubiera buscado un stand hoy la noticia sería feria del libro colapsada por podcaster ah, yo sí, claro no colapsen ni mis venas arterias ni mis venas y arterias corrijo Temperita llegó buenas bienvenida Temperita uy, este episodio salió larguísimo hablando de Germán Carmen y también llegó Han Salman Temperita está en Cali Han Salman está en Medellín verdad Lanzero por cero dice Andrés es cierto el sábado colapsó al video en Facebook ay, me están trolleando a mí por lo que dice el lanzamiento del libro en Facebook Álvaro continúa el próximo año y saldrá la estadística de Corferias que fueron miles a la feria de 2016 y con ello enganchan a los nuevos interesados en el 2017 Temperita dice la falla está en no medir la fama del personaje y en no conocerla y en subestimar el poder de YouTube y el poder de Germán Carmendia por ejemplo cuando dicen un YouTuber siento que esa gente no tiene ni idea de lo que está hablando Germán Carmendia no es un YouTuber por Dios estuvo en la BBC en la Bogotá Beer Company le invitaron cervezas a Germán estoy trolleando estoy tomando el pelo confundiendo la BBC Bogotá Beer Company una fábrica de cervezas con la British Broca Company la cero parcela dice Carmendia Werber tu morro Rubius en enchufe TV ofrecen entretenimiento que los medios tradicionales no tienen yo añado que tampoco pueden no son capaces de hacer algo de ese estilo y con esas ventajas porque están pensando con la mente puesta en el siglo pasado digo yo sigo leyendo la opinión de Lancero y pues todos siempre somos reacios a los cambios un nuevo lenguaje para una nueva generación sea bueno o malo quien lo determina es quien lo consume o como dicen en Barranquilla quien lo vive es quien lo goza ciudadano cero dice no felix para nada me refiero a que garmedia está en sintonía con la masa habla en su lenguaje si yo creo añado creo que germán carmen habla en el lenguaje del siglo 21 porque el siglo 21 es hoy muchísimas gracias a todas las personas que entraron a comentar este episodio podcast que salió muy largo me tengo que ir a trabajar estoy retrasado porque tenía presupuestado solamente 10 minutos para hablar de esto y se me fueron por favor comparte este episodio con las personas a quienes creas que le pueden que les puede interesar chao cuero p b p p p p p Gracias.